Amigos, nos encontramos en el interior del mercado municipal del municipio de Navajoa, en una parte bastante emblemática, y les voy a comentar por qué. Esta parte es muy emblemática porque aquí se encuentra el interruptor que enciende la sirena que se escucha por absolutamente toda la perla del mayo. Es algo bastante especial para todos los navajoenses, ya que de esta forma ellos se pueden enterar de ciertos horarios aquí en el municipio, ya que suena a las 8, a las 12 y a las 6 de la tarde. Pero no solo eso, también tiene una parte que pudiera brindar algo de tristeza, pues cada vez que esta sirena suena tres veces, quiere decir que algún locatario de aquí del mercado municipal falleció. Amigos, en unos momentos más nos van a permitir darle el encendido a la sirena con la finalidad de que nosotros seamos quien le anuncie a toda la perla del mayo que ya son las 12. La sirena la trajo el primer comandante de bomberos, Sosa Chávez. Él fue quien la trajo, la trajo porque cuando había un incendio o había una emergencia, se daban un pitazo, dos pitazos o tres pitazos, según la cantidad de la emergencia, el peligro de la emergencia. No había un cuartel establecido. Si se requería, se echaban el pitazo y se dejaban venir los bomberos. Posteriormente, la sirena se controlaba directamente del cuartel de bomberos. Pero hubo un problema con el cableado y ya no se pudo ejercer de allá. Entonces, lo pusieron de aquí. Para los nabojoenses, los que hemos estado fuera y los que no hemos salido, o la gente que viene de fuera, es una emblemática de que a las 8, ya saben que están pitando a las 8, que están pitando a las 12 y que están pitando a las 6. Los sirenazos no son un juego y no se pueden tocar a la hora que nosotros queramos. Los sirenazos están diseñados nada más para el horario y en un caso muy especial de un fallecimiento de un compañero locatario, sonamos la sirena en son de despedida. Últimamente, sonó la sirena en despedida de nuestro presidente municipal, que falleció. Según nuestros abuelos, este mercado, los planos que llegaron aquí fueron equivocados. El mercado que era para Navajoa era mucho más chico, pero por equivocación se empezó a construir este mercado. Este mercado es el más grande de todo el Pacífico y es el único mercado que tú puedes entrar por un lado y puedes salir hacia el otro lado. Ese es el mejor planeado que hay. Amigos, ya faltan 10 segundos solamente para empezar a tocar esta sirena. 5, 4, 3, 2, 1. Nos dicen que la sirena tiene que durar 35 segundos encendida. Después de los 35 segundos, hay que apagarla de nuevo, amigos. 5, 4, 3, 2, 1. Y se acabó. Ánimo, amigos. Así suena la sirena aquí en la Perla del Mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!